Yo no quiero reprochearte tu silencio ni tu olvido ni tampoco recordarte que te quiero de verdad No me digas lo que has hecho ni me digas dónde has ido Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente Volver a verte y nada más No me digas lo que has hecho Ni me digas lo que has hecho ni me digas lo que has hecho Solo quiero contemplarte y olvidar mi soledad Volver a verte, volver a verte, saber que vives en realidad Mirar tus ojos, besar tu frente Volver a verte y nada más Volver a verte y nada más No me digas lo que has hecho ni me digas lo que has hecho Gracias por ver el video.